La sangre de mi corazón se quedó estancada y finalmente se pudrió por no sentir nada. La sangre de mi corazón estaba molizada, ya no da calor, necesita mil patadas. Al entrar mal motor, que no actuará tan fuerte, que me espere eternamente. Al entrar mal motor, que no actuará tan fuerte, que me espere eternamente. Y hoy se fue la parte de mi vida, se estremeció que hoy no era mentira. A veces los tropiezos esconden nuestro rumbo, en donde los errores no saben a fracasar. Hoy mi almohada está enfadada con mis pesadillas, me maldice por traerle esta esclavitud. Me dice al oído, con voz cansada y triste, que estaría más blandita si estuvieras todo. Me dice al oído, con voz cansada y triste, que estaría más blandita si estuvieras todo. Me dice al oído, con voz cansada y triste, que estaría más blandita si estuvieras todo. Y hoy se fue la parte de mi vida, se estremeció, lloré y no era mentira. A veces los tropiezos esconden otro rumbo, en donde los errores no saben a fracasar. Ah, le tapa el motor, que no corra tan fuerte, que me espere eternamente. Ah, le tapa el motor, que no corra tan fuerte, que me espere eternamente. Ah, le tapa el motor, que no corra tan fuerte, que estaría más blandita si estuvieras todo. Ah, le tapa el motor, que no corra tan fuerte, que estaría más blandita si estuvieras todo.